Hola y una cálida bienvenida a Online Lesson TV. Mi nombre es Feli Schuller. Ante todo quiero darte las gracias por haberte inscrito en este curso de ukelele. Este curso cubrirá las formas correctas de sujetarlo y su afinación. Juntos trabajaremos en aprender los cuatro primeros acordes para que puedas tocar una canción de cuatro acordes. Ahora vamos a empezar a divertirnos.